Y bueno, ya regresamos con el otro video y vamos a empezar a caminar, a caminar, a caminar porque como les dijimos que vamos a hacer una mañana de campo no va a ser un día porque es mentira, no vamos a estar todo el día sino que en la mañana íbamos caminando, caminando me voy a adelantar para que las muchachas también salgan ¡Muchas vergas que venimos juntas! ¡Oye! ¡Nances! 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 ¡Tarán! ¡Qué rico! ¡Mercie toca la pantalla que no enfoca! ¡Muchas giras, sigan! ¡Aquí sentó! ¡Aquí sentó la garganta! ¡Empañada! ¡La miro! ¡Hola! Yo quiero hacerle una pregunta pero adiós porque hace cosas tan ricas ay no sé ay pero estas no mucho me gustan bueno sigamos caminando chicas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Corramos! ¿Por qué creen que yo vengo adelante? ¡No! ¡Y yo pues! Ahí viene el que cae y no le gusta ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo siento si el video suele un poquitito movidito ¡Uy! ¡Angela! ¡No lo vas a ver! ¡No lo vas a ver! ¡Me cansé! Quise el primero ¡Eso es lo más rico! ¡Bicha! ¿Qué le parece si le pongo pausa al video y recogemos dos mancitos? ¡Vamos! ¡Y estamos de nuevo! ¡Vamos chicas! ¡Las piernas no pesan! ¡Las piernas no lo que el cuerpo! ¡A mí sí un poquito! Allá está mi bello pueblito El Salvador San Antonio ¿Por allá? Está San Antonio arriba ¡Por aquí va! ¡Por aquí! ¡Pero me va a caer los ojos! ¡Eso no me puede caer! ¡Los! ¡Andalos! ¡Y San Antonio abajo! ¡Y por allá! ¡Lacuatriojo! ¿Qué pasó Ayer? ¡Llame! ¡Ay qué rico! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Qué piso de la madera! ¡ANALACUATICIS! ¡Pero mamita que me puso todo el peido! ¡Ah! ¡Ya arrastaron! ¡Es que si es lenta Udsse Iri! ¡Ay! ¡Ya estoy muy gorda! ¡No me gusta! ¡Ayy! ¡Ay no! ¡Por qué no mando un dientecito! ¡Dios para que me levanten y... Los de leche son los más ricos, los de leche son los más ricos, estos quizás son iguales a los primeritos que encontramos, pero más pequeños, aquellos son como cebozos. Me dediqué a perderte. Qué bonito. Tú viniste al marbella. Calle boca, misa. Nadamos. Calle boca. Que existencia, que perderas. Uy, a ver qué me enfocaron. Ah, ¿quién tuvo así? Quería hacer una toma aérea. Alguna vez te dediqué a perderte. Nos vamos a pasar por allí. Bicha, voy a comprar un dron para las chicas. Vaya. Vaya. Hagamos algo. Vamos a hacer el dron. Le ponemos, agarramos un pajarito y le ponemos una cámara. Y le agarraba la cámara y le damos un chico chico chico. Y le damos a hablar. Ay, qué linda. Y después agarramos el pajareto. ¿Pajareto? Sigamos caminando y demostrando al mundo que tan solo estaba hecho. Tres. Parados. Siempre. Ah, más adelante las bichas van a cantar. Tres. Y después. Ahí. Tres. Me di conterra, que hay nadie que traje. ¿De qué? Traje yo de conterra, que hay nadie que traje. Así escucho yo que estoy haciendo caer, que es tan lindo lo que le diante. Ah, pero eso yo me lo llevo. Pero esta bolada pesa. Aquí tiene conterra. La Iri dice que no trae con nada, aquí trae unos bolados que pesan de acá. Ve, pero... No, mete, dame la pasada. No, fíjate. Es lo que vos vas a comer también. Para la Iri no quiere. Conte, conte. Ya quedó en cámaras eso. Ay, pero ahí estás ahí donde dije que no quería. Vaya. Tiendame la vida. Iri, tengame la mentada cámara. Me va a pasar el cerco. ¡Ay, el bolsón! Ese palito, Nance, está caliente. Y todo esto fue lo que subimos. Desde allí hasta aquí. Viste que falta. Ajá, pero lo que les queremos. La vista que queremos que tengan ustedes. Viste, yo creo que andan con las amadas. Les hace bye. ¿De qué pasó? Me vuelven ignoradoras. ¿Por qué? Yo les estaba hablando. No, me dijiste, yo se le envolté. No, que me va acomodando. El de Lope. ¿Por qué? Bien. Vaya, lo que les quiero mostrar a los bellos, hermosos suscriptores. Es la vista que nosotros queremos que ustedes tengan en esta serie. Para todas las personas que aprecian la naturaleza. Yo creo que somos el 99.9%. Que nos encanta la naturaleza. Ay, pero aquí no se mira bien. Vamos a seguir caminando más allá delantito. Les voy a mostrar. Aquí estamos, les puede decir que es en la montaña más alta. Sí, en el borde. Ah, sí. ¿Verdad que se la ha amasado? No. Creo que... ¿La de la cruz? Ajá. La de la cruz. Sí, piriri. Pero estamos casi a nivel. Sí. Imagínense, nosotros vivimos prácticamente en un hoyo. Ajá. Yo no, yo en mi casa. Pues sí, bicha. Pero es un hoyo. Ajá, sí. Estamos entre colín y colina. Sí, entre colín y colina. Igual si te paras allá a la orilla de la calle y volteas a ver para acá, porque así no se ve en casa. No, no se mira. Y un montón de casas. Pero imagínense, o sea, nosotros vivimos en un hoyo, pero estamos felices en ese hoyito. Ay, sí. A mí no me está dando. Ni a mí. Imagínate, o sea, por varias partes... Ya lo hemos traído aquí y por acá. Ah, va bien. Imagínense, por varias razones, por decirlo así, hay ventaja de vivir en la ciudad. Porque si querés algo inmediato, lo vas a traer a una tienda. Si te enfermas, puedes tener cerca si tienes suerte, o vivir cerca de alguna clínica, algún hospital. Pero en cambio aquí el problema es que, digamos, si yo me enfermo medianoche, tipo 12 de mediodía, voy llegando el siguiente día. Ajá, imagínate. Me voy a andar toda la noche buscando... Va por eso. Y eso que a veces, digamos, las clínicas que uno tiene cerca aquí no las abren de noche. Solo una que es pública, la del camalote. Solo salud. Ajá. En cambio, digamos, si uno vive en la ciudad, pues la ventaja es que hay bastantes clínicas ahí, digamos, que pueden hospitales o algo así. Pero aquí, o sea, yo, en lo personal, el ruido de los carros, a mí no me desespera. Digamos, estar en la ciudad, porque hay quienes que viven a la orillita de la carretera, y acá entonces... Va por eso, imagínate. Así como nosotros que no estamos acostumbrados a esos ruidos, yo sí me voy a quedar, digamos... No pudiera dormir. Ajá. No, yo sí puedo dormir. A mí no me desespera, pero hay personas que no pueden. Que dicen, ay, a mí no me deja dormir el ruido de los carros. Más los que nunca se han quedado así. Ajá. A la orilla de la calle, algo así. Va, por eso te digo. Porque hay quienes que es solo un... O sea, es como lo más un metro que los divide de la carretera, de las casas, va. Entonces ahí prácticamente están teniendo el ruido de los carros todititita a la noche. Imagínate, ajá, la gente que no está acostumbrada. Bueno, o sea, nosotros no estamos acostumbrados, pero hay gente que no puede dormir por ese ruido. Por muy pequeño que sea, siempre se despierta. Donde yo trabajaba siempre sentía la hora que pasaba el primer bus, como a las cuatro y media. Bien, me daba cuenta la hora que pasaba. Ajá, pero ya estabas acostumbrada. Esa es la diferencia. Me estabas acostumbrarse a vos. Por eso, imagínate. Un tipo, dormí. Allá donde mi abuelo, estaba algo retirada la carretera, pero habían escuchado. Ajá, vaya, también ahí donde mis primas, cuando yo me iba a quedar, se escuchaba el ruidito. Más que todo donde una... En la casa, así. Ay, si, ahí es que esa carretera vos. No, pero como hay unas que es más calmada, algo otra que es la mera principal, que es un poquito más... Ajá, donde van más caros. No, pero los que casi no hacen ruido son las rastras, va. Ay, imagínate, volviendo, dormidita. Pip, 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 pip. Ajá. Imagínate. Es que es lo peor. Lo bus. No sé si les ha pasado cuando iban a estudiar y ya salían a la hora del almuerzo, va. Más iba a echar su vueltecita ahí para el parque. Un cabal pasaba el bus a esa hora y uno iba así, digamos, uno iba caminando aquí y aquí pasa ahí, un cabal cuando iba a la par de uno. Pip, pip. Ajá. Que lo hacen para sus parques. Ajá. O cuando va pasando un carro, así, quizás se conocen y pita. Y uno la prigo. Sí. No, pero digamos, cuando vos te vas cruzando la calle y a la par de vos empiezan a pitar, uno sienta que a uno le va a pasar encima. Las rastras dicen que, o sea, si te ven a una distancia así, vos vas pasando a media calle, empiezan a pitar porque supuestamente no se pueden detener. No, es que es imposible. ¿No que van? Es imposible porque el nivel de velocidad que ellos traen es, pues, bastante. Por eso empiezan a pitar desde una distancia más o menos. Yo nunca me dejaba pasar, ya van a pasar los carros. Y yo le hice así a una rastra. Vaya, por ejemplo. Y venía lento porque no venía en carretera sola. Vaya, muchachos, creo que este tema es isolado. Entonces, ¿qué les parece si en el siguiente video seguimos con este mismo tema de las rastras, de las carros, de no sé qué? Entonces, regresamos. ¡Regresamos!